El acuerdo de colaboración que fue tumbado por la Corte Suprema y devuelto al Tribunal fue avalado nuevamente por las autoridades. En el principio de oportunidad, León se compromete a devolver 4 mil millones de pesos y a declarar en contra de personas presuntamente involucradas en el desfalco de regalías en Córdoba, entre los que se incluye el senador Musa Besaile y el gobernador Edwin Besaile. El acuerdo no estuvo exento de la polémica y el abogado de Alejandro León se enfrentó con el abogado de la Gobernación de Córdoba. Entonces, aquí se va a saber, gracias a esta colaboración, quiénes fueron los que participaron en ese escándalo de corrupción del Departamento de Córdoba. ¿Cuál es el miedo a que eso se sepa, señor representante de la Gobernación? ¿Cuál es el miedo a que eso se sepa? Yo represento los intereses de la Gobernación de Córdoba, que quede bien claro. Si él tiene alguna queja, si tiene algo que investigar, algún denuncio, pues que se lo haga, señor juez. León pagaría una pena de cinco años de cárcel tras su acercamiento con la justicia.